Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y vamos rápidamente a un hombre que es protagonista de éxitos sin par en el mundo del disco. Canciones dedicadas a ellas que escuchan con los ojos en otro mundo. Es Miguel Gallardo, que esta noche está con nosotros para cantarnos ese tema tan conocido. ¡Gracias! 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 Cada mañana, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y donde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente, solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. 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 ¡Gracias! Fui tu gran amor, tu eco y tu amor, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te dije mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará su sed, es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí y charantar, romperlo todo y empezar, adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada, otro calmará mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar, sin pensar, sin pensar, que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed, es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano, él se lleva lo que amé, asimilas, 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 as